Hola mis amores, ¿cómo estáis? Como podéis ver no estoy en mi sitio habitual y es que estoy en Alicante pasando unos días con la familia y con Oscar, que es el que está sujetando esta cámara. Hola. Estás torciéndola. ¿Más para allá? Ay. ¿Por qué Oscar está sujetando la cámara? Porque no tengo trípode. O sea, se me rompió antes de venir aquí y estoy pendiente de que me traigan uno. O sea, lo he pedido y me lo va a dar. Yo soy el trípode ahora. Sí, el dolar es el trípode, amor. Tengo tres piernas. ¡Aaaaaaah! Y bueno, hoy vamos a hacer algo que a mí me hace mucha ilusión y que llevo mucho tiempo queriendo hacer y es sushi. Muy bien. Sácalo derecho. He comprado esto que estaba en Carrefour, ¿vale? Que es un kit inicial para hacer sushi y te trae pues la esterilla esta de bambú, te trae el alga nori, el arroz, el vinagre que se tiene que echar... ¿Al arroz? ¿Qué pasa aquí? Sigue. No sé qué está pasando. Y bueno, los ingredientes y la salsa de soja y bueno, hay algunos ingredientes más y palillos chinos que se necesitan para hacer el sushi. Entonces lo vamos a hacer los dos juntos. Bueno, los dos. O sea, todos juntos y vais a poder verlo con nosotros. Y así también pues os hago un mini tutorial de cómo se hace, aunque yo esté aprendiendo. Y es que están de obras ahí arriba, ¿vale? O sea, no me tengáis en cuenta. Pero bueno, eso. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, y aquí tenemos el kit de sushi y viene todo lo que necesitaremos para hacer sushi. Que es lo siguiente. Bueno, vale. Lo primero que nos encontramos son los palillos chinos que bueno, esto es conveniente pero no es imprescindible. Yo me lo voy a comer con palillos. Hombre, yo también. Vale, aquí nos viene la esterilla que es imprescindible para poder hacer los makis, los rollitos. Es una esterilla de bambú. Y el alga nori que la verdad que no sé cuántas vendrán pero bueno, esto es el alga que recubre el sushi. Este kit vale 7 euros para que lo sepáis más o menos. Aquí vienen dos bolsitas de arroz que no sé por qué no viene todo en una la verdad, pero bueno, dos bolsitas de arroz. Y aquí las diferentes salsas. Esto es salsa de soja que es para mojar el sushi. Esto es el vinagre que se le añade al arroz cuando ya está hecho. Y esto es el wasabi que pica mucho. Y aquí tenemos las instrucciones para, bueno, que le dar diferentes recetas y todo eso pues para la preparación y tal. Pero que no vamos a hacerle mucho caso y le vamos a hacerlo como nos dé la gana. Y bueno, también necesitaremos cosas como salmón, atún, aguacate o bueno, todos los ingredientes que queráis añadirle a vuestro sushi. Nosotros hemos elegido salmón, pepino, aguacate y alguna cosilla más que ahora mismo no recuerdo pero que iréis viendo durante este vídeo. Lo primero que tendremos que hacer es poner en una ollita agua a hervir y bueno, pues aquí esperamos a que hierva el agua y añadiremos el arroz. Ha llegado la hora de añadir el arroz porque ya está hiriendo nuestra agua así que y este las dos bolsitas que no entiendo porque están separadas pero bueno, no importa. Se ha caído algún. Ya. Bueno, pues ahora lo tenemos que dejar aquí entre 15 y 20 minutos. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir el vinagre. Tiene que quedar todo bien mezclado. Pues al final ha salido con la tontería un montón de arroz. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar que se enfríe y cuando se enfríe nos pondremos a hacer lo que es el sushi en sí. Bien. Bueno, y estos son los ingredientes que vamos a utilizar nosotros para hacer el sushi. Esos son palitas de cangrejo se llaman así, ¿no? Palitas de cangrejo, ¿eh? Palitas de cangrejo. Bueno, palitos de cangrejo. Salmón ahumado porque ya teníamos y pues en vez de comprar el salmón crudo pues vamos a hacerlo con salmón ahumado. Un poquito de queso light que eso es queso para darle un poquito de sabor a cuando se hace bueno, hay sushi que es queso con o sea, crema de queso con salmón y con aguacate y el aguacate en sí, que esto no puede faltar. Al final, yo creo que con esto vamos a hacer bastantes variaciones y vamos a probar a ver cómo queda. vale, y ahora hay que hacer las lonchitas finitas para que pues así, una cosita así. ahora también los palitos de cangrejo o bocas de mar también se llaman, ¿no? ¿Bocas de mar? ¿Eh? Sí, sí. Esto lo que tendremos lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad porque si no se queda muy grueso dentro del sushi. Se desmonta. Se desmonta. Chiringuito. Se nos desmonta. Qué arte, por favor. Para que sí. Ya lo sé. Vas pa' cocinera. Y bueno, estos dos ingredientes aún no los vamos a a destapar porque no hace falta. No, hay que partirlos mucho. Bueno, el salmón en el momento vamos viendo. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí. Yo soy el cámara. Acción. Aquí tenemos las algas nori estas que vienen bastantes y vamos a coger una de ellas. Madre mía, esto en realidad es que no sé. Vale, aquí tenemos una. A ver qué tal se te va a dar el primer rulo. Y ahora aquí añadimos el arroz. Ahí, 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 ahí. Madre mía. No hay que dejar, según me han explicado, no hay que dejar ningún sitio vacío. O sea, aquí hay que estar todo cubierto. Como si estuviera masillando el cemento. Piensa que sí, sí. Casi. El lucido. Vale, y hay que dejar al final un centímetro y medio o así para poder cerrarlo. Cerrarlo. Esto creo que se hace con la mano, ¿eh? Pal palo bien. Que se tiene con las manos bien lavadas como yo las llevo y yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es añadir los ingredientes que en este caso pues es el aguacate. Vamos a añadir uno por aquí y otro por aquí. Y los palitos estos de cosa. Vale, pues ya está. O sea, es que mira. Vale, pues ahora procedemos a enrollar. Vamos al momento crítico. Vale, vale, vale. No, espérate. Esto va a ir para atrás. Ahí. ¿Al centro, claro? No, al centro no es. Ah, vale, vale. Lo que tú quieras. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahora se quita esto y seguimos enrollando. Y no se va a añadir nada. Seguimos enrollando. ¡Olé! ¡Olé! ¡Tenemos nuestro primer rollito de sushi! ¡Bieee! Pero no era un kebab. Ahora hay que partirlo. Según me han dicho es primero por la mitad. ¿Está bien? Ah, qué bien. ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pues su padre! ¡Tifera! ¡Se ha quedado! Vale, por la mitad. Vale, creo que había que añadir más ingredientes. Quizás. ¿Hay más arroz que qué? Bueno, no importa. Después otra vez por la mitad. Ah, bueno, sí que hay ya algún ingrediente. Hay que añadir más. Vale, ya os vamos para la próxima. Y ahora aquí otra vez más. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ese es el frío! ¡Ese es la fría! ¡Dale la vuelta! O también tiene razón. ¡Ay, qué guachis! Vale, y ahora otra vez por la mitad. Joder, pero me han salido súper bien, ¿eh? Sí, sí, sí. A la falta que estén buenos. Importante. ¿Y vale? ¡Olé! ¡Bien! Tenemos nuestra primera tanda de sushi. Sí, estamos a cortar mágicamente y esto lo vamos a hacer de queso y salmón. El queso, la verdad, que no tengo mucha idea de cómo se pone. Voy a coger una cucharilla. Voy a ponerlo pues como si fuera otro ingrediente más por aquí por el centro. O sea, así. Y ahora añadimos el salmón que vamos a añadir bastante para que no nos pase como antes. Y ahora vamos a proceder a enrollarlo. Vale, lo tenemos. ¡Bien! Por la mitad primero. ¡Bien corta! ¡Oh, mira! Este nos ha salido mejor, parece. Con más sustancia. ¡Muy bien! Mirad, por favor, el plato que nos está quedando de sushi. Ahora lo que vamos a hacer es el típico nigiri que muchos ya conocéis. Entonces lo que tenemos que hacer es coger un poquito de arroz y hacer una bolita con nuestras manos. Se tiene que quedar apretada. Así me han dicho. Me han comentado. Bien, ya tenemos nuestra primera bolita. Vamos a hacer cuatro. Kiri famoso nigiri. Bien apretadito. Vale, esto lo vamos a colocar así. Le vamos a poner un pelín de quesito y el salmón. Y ahí tenemos nuestros nigiris. A este le hemos puesto un poquito de queso. Le vamos a poner aguacate. Le vamos a poner un poquito de todo, en realidad. Aguacate por aquí. Salmón. Vamos a poner por aquí encima. Y las patitas yo ya las partiría por la mitad porque si no va a ser mucho. Ahí está todo. Vale, estoy teniendo un poquito de todo. Vamos a ver cómo sale. Bueno chicos, aquí está el sushi. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Venga. Primero hay que partir los palillos. Si salen bien, o sea, sabéis, si se parten a la perfección que se puede pedir un deseo. Bien, deseo. Bueno, ahora voy a probar, voy a probar el de salmón. Vamos a ver. Vale, lo mojamos un poquito. espectacular. Está muy bueno, ¿eh? Te lo juro. Prueba conseguida. Ha salido perfecto. Ha salido perfecto. Madre mía, de verdad, está súper bueno. Así que bueno, ya sabéis, si queréis hacer sushi, pues mira, ha salido bien el invento. Lo hemos hecho la primera vez y ha salido bien. Ahora vamos a comer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí de verdad que el sushi me ha encantado. O sea, estaba súper, súper, súper rico. Y para eso que es la primera vez que lo hacíamos y bueno, no sé, creo que ha salido bastante bien. Así que bueno, espero que sigáis la receta que bueno, es la única receta que creo que hay para el sushi. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Así que es verdad que pueden variar los ingredientes, pero poco más. Así que bueno, me gustaría que me dejadais por los comentarios si vosotros sois del team sushi o team odio sushi porque sé que hay gente que o lo adora o lo detesta. Yo soy de la que lo adora y bueno, pues eso. No olvides darle a like si te ha gustado, suscribirte y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.